Para sobrevivir hay que contar historias, Humberto Eco. Bella noche, ¿no les parece? La luna brilla con intensidad, las mareas del mundo no dejan de agitarse. El mar lleva una gran cantidad de mensajes encerrados en botellas. Los envases son variados en sus formas y dimensiones. Adentro guardan pergaminos rayados en tintas oscuras, palabras errantes. ¿Será momento de abrir una? Lucen expectantes. Son tantos mensajes, tantas verdades incompletas, Madrugada sin sueño, filmes carentes de un guión bien constituido, cuadros invadidos por un abismo vigilante, aves que vuelan al mar para morir, depresos minando sin ganas, nuestro mundo en llamas, 40 grados y contando. Leamos estos mensajes sin dirección. Dile al conductor de tu destino, que agarre la siguiente curva y siga por la terracería. Escuchemos con fe. Fe de que avanzando sin meta alguna, se puede alcanzar algún lugar desconocido, que valga la pena conocer. Botellas que guardan injurias contra Disney y su afán fetichista por generar nuevos proyectos desastrosos, los cuales pareciera que no puede dejar de vomitar. Otros pergaminos transmiten pataletas caprichosas, señalando que nada embona, justo, como ese dicho que también enmarca a quienes no se sienten satisfechos con nada. ¿Y el chile? ¿Qué nos queda del chile que se rehúsa a embonar? De eso mejor ni hablamos. Cada mensaje forma un video. Si no quieres perderte el de la semana, suscríbete, no cuesta nada. Con suerte, cruzando los dedos y ojos, rogando el cielo y las penumbras, algo de aquí resultará de tu agrado. Al canal me jala cierta necesidad, una fuerza que me caljome, imperante necedad que me devora cada vez que veo hacia la ventana. Son las ganas de compartir mi pensar con el mundo. Soy un ave y tú también lo eres, posado como un pájaro. Solo quiero una rama para cantar mis versos, también una ventana para mirar el mundo. Dolan Moore, poeta cubano. Aquí no vamos a ver tantos icebergs, tops, tutoriales, o explicaciones detalladas a profundidad sobre nada. No me interesa describir con precisión milimétrica lo que sucedió hace tiempo con respecto al secuestro de señal televisiva que sucedió en Chicago a mediados de los ochentas, cuando un tipo enseñó sus posaderas por un par de minutos. Tantos youtubers comprometidos ya realizan dicha tarea. No queda mucho espacio de maniobra en ese ámbito. Así que no. Mejor platiquemos sobre la posible conexión que existe entre nuestro oscuro pasado prehistórico y el cine moderno. ¿O qué tal platicar sobre las monas chinas virtuales y cómo parecen ser una versión actual de la máquina del ajedrecista turco? Imaginen el escenario y pregúntense ¿Qué se oculta al interior del aparato? O podemos hablar de furros espaciales y la caverna de Platón generando todo tipo de alegorías locas. No te preocupes, aquí no hay verdades tan solo curiosidad. Otra mirada eso y poco más. Gracias.